La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Bienvenidos amigos a los minutos más emocionantes y a los únicos que podrían darle un giro sorprendente a su vida Les saluda Daniela hoy lunes 23 de abril del 2018 cuando son las 9 en punto de la noche y hoy también les presento a Malubi Hola jugadores, que alegría saludarles y me encuentro en compañía de Gabriela quien tiene una excelente noticia para todos ustedes Así es queridos jugadores ahora les traemos una nueva promoción por la compra de 15 lempiras en nuestros diferentes juegos electrónicos automáticamente ustedes podrán recibir un boleto gratis de ribete Me complace presentar al notario y auditor externo a quienes agradecemos por el apoyo en nuestros procesos de sorteo y comenzamos divirtiéndonos en esta noche con Daniela y Pega 3 Jugadores prepárense para ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3 Les deseo muchísima suerte a todos ustedes Desconocemos el primer número seleccionado Les recuerdo que si no cierran los 3 números ganarán un millón de lempiras 2 números 300 lempiras y un número 40 lempiras Jugadores, a continuación vamos a esperar que la cámara reaccione porque estamos teniendo un problema técnico A continuación Ok, jugadores Estamos esperando que las cámaras funcionen para que podamos sacar el número ganador Atentos todos Jugadores, les recuerdo que si ustedes inviertan 20 lempiras que ciertan un número ganan 40 lempiras Esperamos que las cámaras estén en función para que ustedes puedan ver los números ganadores sin ninguna duda en su casa Les recuerdo que estamos completamente en vivo y estamos podemos estamos teniendo problemas con la cámara Ahora sí amigos conoceremos los 3 números millonarios en esta noche Muchísimas disculpas a ustedes porque estamos completamente en vivo Les recuerdo nuevamente Conoceremos el primer número seleccionado Y es el 84, segundo número Muy atentos Es el 57, tercer número ganador Es el 61 Repito, los 3 números seleccionados en esta noche son 84, 57 y 61 Felicidades Estamos en directo Y hemos tenido una falla con nuestras cámaras Pero nuevamente vamos a repetir los 3 números favorecidos para todos ustedes que están en casita con pega 3 Son el número 84, 57 y 61 Esperamos que se pueda solucionar y nuevamente repetimos que estamos en directo y automáticamente pues hemos tenido una falla con nuestras cámaras Amigos preparen todos sus boletitos de sus juegos favoritos porque en breves instantes continuaremos con nuestros sorteos Pedimos disculpas a todos ustedes y Les recordamos que estamos completamente En este momento nos informan que ya solucionamos el problema y Gaby continuará divirtiéndonos en esta noche con premiados Así es queridos jugadores Ustedes podrán preparar su boleto y nuevamente pedimos una disculpa a todos ustedes que están en casita y en boletito en mano porque nuevamente nosotros queremos darles a ustedes la total transparencia de nuestros sorteos y ahora sí vamos a multiplicar su dinero con premiados Les deseo muchísima suerte a todos ustedes porque conoceremos los dos números de la suerte y el primer número seleccionado su primer dígito es el 0 segundo dígito atentos es el 9 primer número premiado 0, 9 segundo número ganador su primer dígito es el 4 segundo dígito atentos es el 8 segundo número premiado 48 con gusto repito los dos números favorecidos para premiados en esta linda noche son el 0, 9 y 48 felicidades soñadores y antes de comenzar les mostraré que en cada una de nuestras máquinas hay 10 esferas ordenadas del 0 al 9 amigos quiero recordarles que pueden elegir sus jugadas favoritas de la diaria desde 6, 7, 8 y 9 lempiras porque con la diaria gana 60 veces su inversión muchísima suerte a todos en casita porque rápidamente conoceremos el primer dígito seleccionado y este es 8 segundo dígito atentos es el 2 número ganador de la diaria 82 con su símbolo de sueños escuela en el cuadro del cuerpo representado por la mano derecha carta astrológica sagitario otros números relacionados son el 15 y 38 ahora conozcamos el número ganador para los que invirtieron con más uno y este es el 6 repito número ganador de la diaria 82 con su símbolo de sueños escuela y para más uno es el 82 más 6 y la serie ganadora de ribete en esta noche es 094882 felicidades a quienes acertaron pues han ganado 50 mil lempiras por un lempira adicional de inversión bueno chicas hemos finalizado por este día agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía así es queridos jugadores y el día de hoy que estamos nuevamente en directo quiero recalcarles que pueden saber los diferentes resultados en los tres juegos a través de nuestras redes sociales en facebook twitter e instagram como arroba lotonduras nuevamente nos pedimos una disculpa a todos ustedes les recordamos que estamos totalmente en directo jugadores pero siempre loto te cambia la vida las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto